¿Me escucháis? Hola ¿Queda alguien ahí? ¿Hola? Aquí ya no queda nadie Bueno Hola Hoy os traigo este look Tengo un montón de cosas por grabar Tengo un montón de cosas que contaros Ha sido una ausencia muy larga Y no ha habido día que alguien no me dijese Oye, ¿vas a volver? Hola Lo cual me alegra mucho, por cierto Tenía muchísimas ideas en la cabeza para Dios mío, ¿cuál va a ser el primero? ¿Qué es lo que voy a grabar después de tanto tiempo? Desde luego tenía que ser este Porque cada vez que hago un look similar a este Con esta sombra, con este lápiz En la línea de agua Siempre me preguntáis Así que me pareció lo más apropiado para volver Nada más, os dejo con el vídeo Con el paso a paso Espero que os guste mucho Y me alegro mucho, mucho, mucho De vernos Antes de empezar con la base Voy a utilizar esta Stroke Cream de MAC Es una crema hidratante O una prebase Podemos llamarle Como queramos Este es el tono Red Light Y Es maravilloso Es que no me salen las palabras Ahora voy a utilizar esta base de maquillaje Es la Taint Idol Ultra Cushion Me compré solamente la recarga Porque, bueno, la caja realmente Para mí, para mi opinión Es un poco una estupidez Porque así va fenomenal en el bolso Yo esto, como podéis ver, no lo utilizo Es muy mona, pero no lo utilizo Y como la uso con la Beauty Blender Pues el formato así Me parece que está más que perfecto Es un producto que Tiene una cobertura muy buena No es full cover Pero tiene una cobertura muy buena Solo tiene un gran inconveniente En mi opinión Y es que En determinados ambientes De temperatura inestable Es decir, en sitios cerrados No funciona nada bien No aguanta todo lo bien que debería Pero bueno Por lo demás Me parece un producto genial Porque a pesar de la cobertura que tiene No es un producto Ni mate, ni seco, ni empolvado Ni nada por el estilo Y Tiene protección 50 Con lo cual está muy, muy, muy bien Vamos, poco más se le puede pedir Que fuese un poquito más barata Pero Eso es lo mismo de siempre Vamos a subir un poquito el tono Con el Laguna líquido Le pongo un poquito ahí en la mano Creo que ya os lo he dicho Un millón de veces Me encanta este producto Y me gusta muchísimo Por cierto, aplicarlo así Con la full cover de Bobbi Que desde luego Me parece la mejor brocha del mundo Para aplicar la base en maquillaje Me encanta Como se difumina este producto Me encanta La textura tan natural Tan creíble Que deja en la piel No estoy muy segura De lo que voy a hacer Estoy mirando aquí la paleta Pero, pero Creo que me voy a decantar Por el Duo China Seas Lo tengo aquí Porque no me cabe así Esta se me cayó Y se me rompió Tengo por cierto Este preciosísimo Longwear Gel Eyeliner De Bobbi Brown Y es este tono Tan impresionantemente bonito Creo que me lo voy a poner De fondo Casi siempre utilizo Un Un lápiz Burdeos De Make Up For Ever Pero Me lo puse ayer Y me di cuenta Que estaba Hiper mega seco Voy a pegarlo bien Entre la línea De las pestañas Y aquí me voy a servir De un espejito Enorme Como veis Es un tono Tremendo Espectacular Bueno Voy a difuminar Un poquito el corte Bueno Voy a coger el tono Es que no sé Que tono es realmente Es como una especie De Violeta Tiene unos destellos azules Increíblemente bonitos Y voy a aplicarlo A toquecitos Por todo el párpado Y voy a aplicar En la parte inferior Pegadito a la línea De pestañas Aunque en este caso No me importa Bajar un poquito más Me apetece Llevarlo como más Separado Como podéis ver Estoy modificando Un poquito La largura del ojo Estoy haciendo La parte La parte de unión Con las De las pestañas Inferiores Y superiores La estoy haciendo Un poquito más Hacia allá Creo que Lo podréis apreciar Bien ahí Y esta Es la que yo llamo Parte de no retorno En este momento Es cuando Muchas Han puesto el color Y se ve como Boom boom Dos puñetazos ahí Esta es la parte Yo le llamo Un retorno Porque Llegados a este punto No hay vuelta atrás O seguís difuminando O lo quitáis Una de dos Entonces Antes que quitárselo Creo que lo mejor Y lo más sensato Es seguir difuminando Cierto Que hay que tener Un poquito de paciencia Hay que hacerlo Muy suave Nada de Así Como Se ve muchas veces No Con tranquilidad Porque la piel es tuya O sea que Casi casi Sin tocar Le voy a poner Este tono de aquí De la paleta De Huda Beauty Se llama Bossy Es un tono New York Bastante parecido A la New York Bueno como veis Estoy poniendo Estoy respetando Mi Mi hueso Aquí tengo mi hueso Creo que Lo podréis ver Ahí Estoy respetando La forma Porque en mi caso Ya tengo el ojo Almendrada Yo en mi caso Siempre pongo En la parte inferior Lo que he puesto En la parte superior Creo que ahí está Un poco el truco De la armonía Superior e inferior Con el mismo pincel Que he utilizado Para el tono Bossy Voy a coger El tono Coco Y en mi caso Intento tener el ojo abierto Tal y como voy por la calle Porque ni voy así Ni voy así Ni voy así Me giro un poquito Porque como tengo Tanto pellejito En el párpado Me resulta más cómodo Hacerlo así Y voy a meter Ese color marrón Entre el morado Y el rojo O el berenjena O sea Voy como repasando La forma de mi ojo Creo que lo podréis ver Notar perfectamente Procuro difuminar Siempre los cortes Procuro no Difumino siempre los cortes Ahora voy a coger El tono Black Truffle De la paleta De De Hura Beauty Y me lo voy a aplicar En la esquina Pero como Creo que podéis ver Que hay una guía De antes Antes he exagerado Un poquito La longitud Estoy haciendo malabares Para que podáis verlo Sin necesidad De Coger un espejo Vamos Básicamente No me estoy viendo Difumino Toda la parte Del negro Voy a coger El tono Bae O Bae Bae Y lo voy a aplicar No en el bajo ceja Sino Justo donde termina El último color Como para ayudarme A limpiarme un poquito más Un consejo Con mucho amor Es que tengáis siempre Un pincel Suelto Limpio Para difuminar Acabar de barrer Los excesos Este va a ser un buen ejemplo De que se notan Tres grandísimas ausencias En este look Digamos que Las cejas Las pestañas Y la línea de agua La línea de agua menos Pero también es importante Son los tres puntos más importantes De un look intenso Las cejas Si Yo las tengo Bien definidas Por naturaleza Pero Como que les falta algo Obviamente Han desaparecido Las pestañas Entre tanto color Y en mi caso Se me ve raro Ese hueco Ahí Tono piel Este es el Abbey Road Es el suertudo Por el que siempre me preguntáis Digo Siempre pienso Que es el lápiz Más afortunado que tengo Es que el día que me lo pongo Alguien me dice Que bonito que es Y Creo Creo no Os aseguro que es mi color favorito De los Larger Than Life De NARS Me lo pongo en la línea superior Y en la línea inferior Voy a utilizar este Lápiz de Sephora Es el tono 03 Me lo recomiendo Paloma De Sephora De Portobanus Porque Paloma Aparte de ser Una amiga de las que ya no quedan Paloma está en todo Y siempre me hace Recomendaciones estupendas A veces Se le va la olla Recomendándome cosas Pero Palo Yo te quiero igual Estoy utilizando Como fijador Este Pro Longwear Waterproof Brow Set De MAC También creo que es el tono Chestnut Tree Chestnut O algo así Os lo pondré todo abajo Como siempre Voy a utilizar la máscara Roller Lash De Benefit En todo este tiempo Que llevo sin grabar No ha habido muchos cambios En En muchos productos En otros sí Pero bueno Hasta soy un poco aburrida Mira que guapo soy A que soy guapo Saluda a tu tía Paloma Y de repente Parece que todo encaja Ya como que no se ven espacios Vacíos Como que En fin Vale Voy a utilizar el Light Reflecting El polvo translúcido De Nars Ahora viene Mi tragedia personal Y es que Lo estoy tirando de la paleta Mirad lo que me queda De Laguna Me lo estoy aplicando Con la brocha Mizubake Porque Los que me conocéis Sabéis Que parece que no hay más brochas En el mundo Que esta Pero los que no me conocéis Os comento Que para mí Es La mejor brocha Que tiene Nars Y la mejor brocha Multitarea La utilizo Para absolutamente Todo lo relacionado Con el rostro Es maravillosa No sé Que colorete Me voy a poner La verdad Creo que me voy A decantar Por el Gina Gina es un colorete Que Lo ves ahí Y dices Bueno Que suave Dominique está de acuerdo Pero luego Puesto Queda tan bonito Por supuesto Utilizo la brocha Mizubake La misma No la he limpiado Ni nada Antes de ir con los labios Voy a utilizar este producto Maravilloso Me encanta el olor Que tiene Este es el de lavanda Salieron si no me equivoco Tres o cuatro En la colección En la última colección De MAC O en la penúltima Workout Se llama Y me encantaría Que lo hiciese En un tamaño grande Porque el olor Me encanta Como no tengo tiempo Ni para grabar Ni para comprar Ni para explorar Ni para absolutamente nada Me vino súper bien Porque no me podía acercar A una tienda pro Para comprar un tamaño viaje Entonces esto Para llevar en el bolso Me viene No os imagináis Como Estoy utilizando El perfilador Y me voy a poner Nada Más que nada Para borrar Los bordes Cuando tengo el labio Tan pigmentado Y con el lápiz Biscayne Park Simplemente Me voy a dar Un poquito Un poquito Porque en mí Estos colores Son bastante Horreos Espantosos Estoy utilizando Este Es que Es que me da pavor Este iluminador De beca Este venía en un kit La verdad es que es muy interesante Porque venía en un kit Con el líquido Y el pequeñito en polvo Este vino con mucho amor Desde Arabia Saudí Imaginaros Que viaje Y me he saltado A la tolera El corrector Increíble Voy a utilizar El Healthy Mix De Bourjois Es un corrector Que me gusta mucho Mucho Porque Ilumina un montón La zona Y no reseca Hombre La cobertura No es nada Del otro mundo Pero bueno Voy a coger Lo que me queda En la tapa De los Reflecting Y voy a darle Un poquito Por encima Como veis Ya me había puesto Iluminador Y todo Pues así se queda El look Espero que os haya dado Un montón de ideas Que sobre todo Que os haya gustado Y Y que he vuelto Y voy a quedarme MWAH ¡Gracias!